Su servidor, Cudberto Cantorán, manifiesta con agrado y con satisfacción el sumarse a este proyecto que encabeza el Presidente de la República, confirmando la importancia de estas importantísimas iniciativas, valga la redundancia, porque abarca todos los sectores de la sociedad. Y en alguno de los casos me referiré precisamente a los trabajadores de la educación. Para nosotros, los trabajadores de educación, aun cuando ya participamos en alguno de los esquemas de las jubilaciones, en algunos de los casos el décimo transitorio, precisamente para corregir estas irregularidades y anomalías que se presentaron. Es por ello que desde esta organización, el Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas, hemos sumado esfuerzos. Y debo decirles que el día de hoy se han distribuido ya compañeros en diferentes municipios del Estado. Se encuentran en Acatlán de Osorio, compañeros de las comunidades, principalmente de los colectivos comunitarios, en Acatlán, distribuyendo los boletinos que en este momento ha comentado el diputado Alejandro Carvajal. Se encuentra otro grupo de compañeros en Chiautla de Tapia, también haciendo la misma actividad. Otro grupo de compañeros en Izúcar de Matamoros y otro grupo de compañeros en Atencingo. Esto significa para nosotros, bueno, pues la difusión tan importante que tiene que ver en la concientización de los sectores y de los ciudadanos de este país, para que tengan la precisión y la información correcta y exacta de lo que significan estas reformas y no vayamos a generar alguna confusión, porque lamentablemente en algunas ocasiones se genera precisamente una confusión o una desinformación. Es por ello que creemos que es una estrategia adecuada la que se ha implementado para que la sociedad, en el caso del Estado de Puebla, esté plenamente informada. Y desde aquí, bueno, pues yo me permito convocar a todos los legisladores de los diferentes partidos políticos que en la Cámara de Diputados harán su trabajo para que piensen principalmente en la ciudadanía, piensen en la gente que requiere observarse y que necesita precisamente la autorización y la aprobación de estas leyes para su mejor bienestar. Y efectivamente, bueno, pues estamos plenamente seguros de que este proceso, al igual que todas las leyes que se han presentado, requieren el análisis, pero también requieren la aprobación. ¡Gracias!